¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Otra, otra! ¡Lucha, otra! ¡Lucha, otra! ¡Lucha, otra! ¡Buena, buena, buena! ¡Dale, ya jugué! ¡Dale, nunca! ¡Luca! ¡Bien! ¡Luca! 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 ¿Qué hay? ¡Guarda! 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 Déjala, déjala pasar ¡Sí, sí! ¡Guarda 5, ok! ¡Luca! ¡Tranquilo! ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Fuera, para abajo cuando le pega la bocha! ¡Se lleve! ¡Gordo! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Listo! ¡Larga! ¡Guarda! ¡Bien! ¡Garga! 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 ¡A Надо B singing! ¡Mira! ¡Lituante! ¡Mira! ¡Li STEM! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira arriba! ¡Luca Luca! ¡Luca! Atrás, va. 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 Atrás, va.